¿Cuánto tiempo? J.J. ¿Qué tal? Vamos a empezar en Jurassic World Jurassic World Esta vez si es Jurassic World No Jurassic Park Tenemos que subir aquí Vamos a ver qué te cuesta Cinemática ¿Algún incidente? Se han perdido seis niños Hemos tenido 28 golpes de calor Y un idiota ha intentado darle un helado a un triceratops Su asistente en la línea 2 Zack y Grey están aquí Dígale que 5 minutos Los hijos de mi hermana Limpies su puesto Es un desastre ¿Cuánto mide la isla? Mucho ¿Y cuánto pesa? Eso no tiene sentido No te largues por ahí Mamá no me paga para hacer de canguro Tía Claire La niña Tata Suscríbete Zara se va a ocupar de vosotros Hasta que yo acabe el trabajo ¿Vale? Bueno... Pasadlo bien Y cuídemelos ¿Sí? Claro No creo que hagas mucho Sí, sí, sí Señor Masrani Está volando Tengo licencia Muy bien Muy bien Enséñeme mi nuevo dinosaurio Es blanco Es blanco No me dijo que sería blanco El Indominus rex Nuestro primer híbrido genéticamente modificado Así que es inteligente El Indominus no se crió Lo diseñamos Mayor y terrorífico Cuando crezca medirá 15 metros Mucho más que el rex ¿Entonces el recinto es seguro? Tenemos aquí A los mejores ingenieros del mundo Sí, como Hammond Hay un hombre de la armada Owen Gray Sé quién es Sus animales suelen intentar escapar Son listos Y él debe serlo más Solo cree que es más justo Pégalo para que pueda Inspeccionar el recinto Tal vez él vea algo que se nos pasa ¡Horras! ¡Lo siento! ¡Se ha atascado en una rama! Pobre cerdo Tendremos que salvar Hay que bajar ese cerdo ¡Anda, mira! ¿Sí? Ahí está teniendo el tecido Poco los fíos, ¿eh? Poco los fíos ¡Mira, mira! ¡Pah! ¡Hostia! Esto dispara, ¿no? Sí, sí ¡Oh! ¡Se ha atascado en una rama! ¡Tío! ¡Eeeh! ¡Está bien! ¡Voy a subir para cortarla! ¡Ah, vale! Ahí, 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 ahí Vamos a ir disparando por aquí Mucho cuidado Esto es escalado ¿Puedo ayudarte? ¡Sólo puedes subir tú! ¡Tú! ¡Mira! 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 Mira a ver que dice El ADN este Ahora que se recone un cuadrado ¡Claro! ¡Trolo! ¡O tú! ¡Muchís! ¡Se puede ver que está muy buena! ¡O sea! El vestido que tiene ahora mismo ¡Potá doble! ¡Potá doble! ¡Potá doble! ¡Esteldo volador! ¡No te he escapado! Justo lo que necesito Seguro que podemos dar con un cerdo Vamos a ver, lo hacemos Lo montamos ahí Ah mira, va a ponértelo aquí Ostras ¿Esto? Es el cerdo Hay que buscar el cerdo ¿Está aquí? Ahí va un poco de sabiduría Hay que buscar el cerdo Si, hay que buscar el cerdo No, el cerdo es con cerdo Vale Si, pero el cerdo es con cerdo Pero... No va a ser De momento, no lo sé Porque estoy dando a los botones Bueno, 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 bueno Vamos a hacer un lato aquí Si el cerdo está ahí ¿Y por qué no me puedo ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, tú te metes con él ¿No? ¿Lo puedes sacar? Tú sí te puedes meter con él No, no, no No, no, yo no puedo hacer nada Vamos por aquí Vamos a ir por el camino Si No podemos atacar No Vamos, no Tenemos que seguir Si no se puede Ya llegaremos En la caja hay que rompe la caja A ver si nos va a caer Claro Se pega alguna cosa No se puede hacer No, mira, mira Sí, está bien No puede haber Mira, mira Aquí sigue arriba Todo Eh, aquí hay Aquí hay algo Sí, vamos a caer algo Aquí también Vale, este personaje No lo tengo Es pesado Pero aquí es bella He visto antes una cosa así Aquí hay otro Esto Este, este No, tampoco es Perfecto No está nada Y aquí arriba ¿Has usado? Sí, esa El ordenador Este Pero tampoco podemos usar Lo La circula No 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 Pues ese cerdo está ahí Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a usarlo Yo Aquí Mira a ver Mira a ver ¿Qué pasa? ¿Esto? Me ha hecho invisible ¿En serio? ¿Qué pasa? Me ha hecho invisible ¿En serio? No 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 Si me ha hecho invisible Es por algo Ah A ver Si me puedo hacer invisible Y pasar por Helena A ver, prueba tú. Entra aquí. A ver si lo puedes dar todo aceptado. Ah, vale. Ah, porque yo lo mantenía pulsado. Vale, bueno, pues está bien. A ver, vale. Busca la pista. La pista es de sacar al cerdo. Se sabe dónde está, pero vale, vamos a seguir. Es que a lo mejor saca algo. Ven, cerdito, cerdito. Ahí está, para llamar la atención al cerdo. Una tarta. ¿En serio? Es que pesa mucho para sacar el cerdo. Claro. Te atrapé. Lo llevas tú. Venga, dale. Una vez. Ahí. Lo siento, cerdito. Necesito tu ayuda. Bueno, no se sabe quién lleva a quién, ¿sabes? Sí, sí. Muy lógico. ¿El cerdo me lleva a mí o el cerdo? Bien. ¿Otra? Eh, ya he trao porque si no, no, no. ¿Ya está? Dale, dale, dale caña. Esto que es. Esto que es. ¿Eh? Ahora es... Sí, pero... Ah, el lazo, el lazo hacia... Ya está. Ya está. Ah, vale, ahora sí me deja. Ya está. Ya está, eh. Joder. Se me ha sentido. Toma la mierda. Ya está, vamos a salir volando. ¿Vas a soltar a los velociraptores, señor? Bueno, pues seguimos. Estamos por aquí. Ahora sí se ha puesto esta. Pero... Ah, vale. Iba a decir. No creo. Este es largo. Ostras. Eh, yo sé. ¿Qué ha pasado al equipo? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Sí, sí. Vale. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Seguirá. Vámonos. ¡Vámonos! Y ese tú también, a mí me voy a tirar. Se dispara con toda la cara. Se la puede disparar a ella también. Y a ti, muy bien. Se ha quitado, se ha quitado el corazón. Ya. Se te he reventado. Si. Si disparas por disparar, está joder. Ahora tienes que disparar a ti. Lo intentamos antes, pero acabó pareciendo un columpio de Barry. Ah, vale, dispara. Barry, necesita un chispazo. Sin problema. Vamos a las carreras. Carnotacto. Otra. Ahora al cerdo. Comeros al cerdo. Te tenía dado. Otra. Otra. ¿Qué? ¿Y tú? Ah, soy yo. Ya despido, despido. A ver, este círculo. Mira, vean este círculo. Y yo no voy a ir para allá. Ya, ya. A ver qué pasa por aquí. Ostras. Ostras. Vale. Vamos a otro punto. Y una mecánica. Espérate. Espérate. ¿Me he revisado bien? Eh... Me he revisado bien. Ahí está. No tengo nadie. ¿Y ahora? Ah, vale. ¿Te has puesto a la otra? Claro, activa aquí. Claro, activa aquí, ¿no? Buen trabajo. Barry, hay que cargar la puerta. Ciertamente. Ciertamente. Ah, mira. Ah, que puedes manejar al otro, eh. Ah, al otro me voy a girar, ¿no? Sí. Vale. Pues le das tú. Dale, dale tú. El cuadrado pulsado. No, este tiene. El cuadrado. Sí. A ver si me deja el personaje. No, no. 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 Ahí está. Ahí está. Sí. Ah, vale. Ah, me cojo un de las mismas. A ver. Yo voy a meter para... ¿Se pone de acuerdo ahí? Sí. Ah, mira. Ya. A ver el cerdo. Ah, ya hay algo. Te las tengo que ir a por él. Guardamos. Vale. Que ya no creo que... ¿Ese le vas a? Esa era para guardar. Ah, vale, vale. Pero no me nadie más. ¿Qué onda? Mira, que puedes construir ¿Esto? ¿Esto? Un poco buf esto Ahora Ah, bueno, tú también, sube Sube, sube Sube por ahí arriba Ahí Ahí está No, no Te pasemos la batalla Va a pegar Mira ¿Eh? Eso, ¿qué? Trículo Ah, vale Ah, vale Ah, puedes saltar eso Ah, vale Trículo ¿Qué dices? Ya No, no, no ¿No puedes? Sí ¿Y el cruz? Ya está A ver, vete para atrás Vete para atrás un poco Y ya Ahora, ahora sí Ah, vale Necesita, necesita 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 Vamos a volver Pero venga Vamos para allá Vamos para allá Mira ¿Esto se acaba? Otra vez ¿Esto qué es? ¿No? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es por aquí? Sí, mira Mira, mira Eh, eh, esto es aquí Podemos subir aquí De alguna manera Ahí está Vamos, vamos a subir por ahí Ahí Va Es complicado Tengo que estar en la medida ¿No? ¿No? Ya Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora Ah, que se comunicaba con la otra De allá Ah Claro, ya sea yo Estoy perdido Dale Dale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, círculo una vez A ver, a ver Ahí está Ah Mierda Suelta, suelta Dale, ahora Ahora estoy yo Vale, ahora dale Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Ah, vale Entra, entra, entra Ah Vale, lo que es esto Ah Lo que es esto Vamos Vámon Vámon Dirige actividad Aroma Aroma Ahora que Ahí es Vámon 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 Si Vámon 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 Ah Vale Estamos Vámon 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 Ah, ¿esto qué es? ¿Como polvo? Si, aquí está pegado. Ah, el tofe. No, no puede. Uy, que agarró. Yo intento subirlo y va a alterarlo y lo tiro. Claro, mira, te enseña el culo. Te enseña el culo. Vamos para acá. Ah, perfecto. Vale, ahora sí podemos. No podéis subir los dos ahí, tenéis que cooperar. Coopera, coopera. Ah, tú tienes que activarlo mejor para ganar. No, yo me voy. Pues ya, vale. Vamos a usar sus garras. Ah, ahí, ahí, ahí. Ah, ahí, ahí. Aquí, allí. Ah, vale. Vale, vale. Vale, por... Vale, vale. Ahí, 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 ahí. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Que me caigo. Es que me he caído. ¿Me he dado cuenta? Vale, yo he ido subiendo. No, 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 no. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Ahora que cooperamos. Se está abajo. No le he petado a la batida. Sí. Vale, se está hecha. Ah, le tienes que dar su ahora. Vale, dale tú. Yo le he dado cuando ya quiero. Ah. Ah, mantendremos. Está detrás de esa puerta. Voy, voy. Cooperamos. Venga. Vamos. Corre, 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 corre. Ah, pues ya no vamos, ¿eh? Por si acaso, por si acaso. No sé. Ah, mira el telón. Ah, mira, aquí es otro sitio. Está aquí abajo. Ah, que nos estamos, nos está dando al lado, al telón. Sí. Pero tiene que estar por aquí. Está aquí, está allí. A ver, espera que aquí. Sí, aquí está. No. ¿Qué es esto? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ahí va, ahí va. Certo, entra o te hago panceta. Sí, eso es. Te hago panceta, dices. Sí. Eso es. No. No. Ahí está. Está jodido. Oh, no. Hostia. Bravo, Charlie. No. Necesitamos algo para distraernos de la comida, Wayne. Wow. Eh. A ver, esto, ¿no? Esto, aquí ya hay. Esto, esto me ha quedado a la mitad. Vamos. Claro, me he quedado mirando por aquí. Vale. Probemos esto. Claro. Esto va a ser el dinosaurio. Vale. 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 huele. Yeah. via, he. correcting. Chemicalшее. No hetero, no. Vaya. Esto es una cosa que había hecho con el dinosaurio, pero no ha llegado a usarlo. Ah está aquí, está aquí, está aquí. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga. Buah, esto es un hilo. ¡Correr! ¿Qué va a hacer? Eso, ¿no? ¡Hogway! ¡Los tiene comiendo de la mano! ¿Qué quiere, colega? Prueba de campo. Acabo de ver que responden a las órdenes. Hay que tomar esa investigación y darle uso. Son animales salvajes, Hoskins. Créame, no los saque al campo. Por fin progresamos y eso es lo primero en que piensa, en crear un arma. Señor Grady. Owen. Owen, necesito que venga a echar un vistazo a algo. Una nueva especie que, oh, creamos. Queremos que evalúe el recinto y compruebe si es seguro. ¿El Indominus Rex? ¿De qué está hecha esa cosa? El genoma base es de Rex, el resto es, ah, clasificado. ¿Dónde está? Estaba aquí. Estábamos aquí. No tiene ningún sentido. Estas puertas no se abren hace semanas. ¿Esas marcas están ahí de siempre? ¿Cree que...? ¡Ah, con el oso! Ah, con el otro. ¿Ahora tenemos que investigar? Si. Ah, con el otro. No hay forma de que saltasen los muros sin que nos diésemos cuenta. Ah, con el otro. Ah, este es el que usa el palo este que nos proyecta. Este lo hace... Hace el darle. Es super risa. ¿Cosa que no se puede tocar? ¿Como? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Puedes ser interruptor? Vale, pero aquí no se puede. ¿Qué es? ¿Qué me estás diciendo? Macho tío, ya la lia, venga. ¿Mierda tío? Bueno, espera. Ya han ido así cuadrados. Eh, joder. ¿En serio? ¿Eres tú o yo? No. O sea, soy yo. Soy yo, eh. A ver si soy yo. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, ahora. Sí, pero... No sé qué ha pasado. Tenía que esperar que... No lo he entendido. No lo he entendido. Está... Si le estaba pulsando cuando estaba saliendo. Es un buff. Es un buff. Es un buff. Sí, siempre es un buff. Porque vamos, yo no... Es que tengo... Estoy muy partida. Estos más zurdos. Los restos. Bueno, tiramos esto. Esto es para abajo. No. No. No puedo ver nada desde aquí. Yo tampoco. Vamos para allá. Muy bien. Vale. A ver. A ver. Ah, esto es... Está bien. Pues yo me voy a la mierda. El investigador. Este es el mal. Ah, pues tú eres... A ver si hay algo útil por aquí. Eso. Me muere de... De la mierda. ¿Otra vez? ¿Ya? Mmm. Ahí. Sí, sí. Una patrata. Vamos. Voy a buscarle otro camino. No sé si lo puedo hacer. Hay que facilitarle al Indominus Rex que escale los muros. Sí, claro. Sí. Y ahora estará devorando a otro barco. Y... La última. Corta, corta, corta. ¿No? Mira a ver si... Ahí. Ahora sí. Eso lo derribó, ¿eh? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. O sea... ¿Te acuerdas? Esto está roto. ¿Te acuerdas del gigante? Aquí... Aquí hay que ver el Indominus. Sí. Seguramente uno de los personajes tuyos. No, eso es... ¿Has visto que te acuerdas que tienen... Tenían que ser unas gafas especiales? Ah, este. Ah, entonces. Este es... No, no, no. No tenemos ahora. ¡Hala! ¡Atrás! Parece que excavó más de lo que pensábamos. ¿Y cómo pasamos? La, la de aquí. ¿Este sí? Sí, ya. Lo había hecho. Ah, mira. ¿Tienes que saltar? No, no. Ahí hay una. Ahí hay una... Ahí hay una. Ahí hay una huesa. ¿Qué pasa? Sí, 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 sí. No tiene una huesa. Ah, para poder saltar. Sí... Pero vamos. ¿Dónde está? Mira, bien. No. Ah, tampoco. ¿Este? No, tampoco lo tenemos. No, no. Ojo parkour, venga. Vuelvemos, venga. Otra vez, venga. Es fácil, es fácil. El Lego. El Lego, el Lego. Depende. ¿De qué? De la clase de dinosaurio que hayan podido fabricar. ¿Recinto 11? Aquí hay control. Deben abandonar el recinto de inmediato. ¿Me reciben, recinto 11? ¿Cuál es el problema? Está en la jaula. Está ahí con ustedes. Tío, me ha devastado. Te voy a spoiler a esto. Hombre, vamos, vamos. Probablemente vea el movimiento. Hay que ir despacio. Oh, somos historia. Nos va a comer. No va a comer a nadie. Apostamos, apostamos. Vamos. Una cámara. No tenemos cámara, ¿no? ¿Se coge el mío? Sí, está junto a gastar. Pero hay que acceder. No, esto está para poder. Esto está para jodido, eh. No sé. No, vamos, a ver. No, no podemos. Ha habido un cortocircuito. Ellis, puse el rifle para volver a cargarla. Agarra toda la cuacha y ya esta Le hago invisible y ya esta ¿no? Este es este Ahí esta venga Ahí le esta A la camara Corre, corre Bueno, uno pero ¿En serio? Bueno ¿Qué dices? Ah, tuvo que homplaje Vea, por fin ya lo podéis Pensadlo Pues vete para allá ¿Verdad que hay el circulito ese que hay ahí o qué? A ver, tú con eso que haces Al lado de los dinosaurios Ah, vale Te dejo, te dejo Bueno Te dejo Bueno Correcto, tú sigues No te dejo Ah, tú sigues por ahí Algo habrá Tiene que haber algo por aquí Tiene que haber algo por aquí Algo hasta acá, seguro Que será Tam, tam, tam Tiene que haber algo por aquí No te dejo 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 Espera, espera Ahora Es que no se puede abusarlo No puede salir personal No te dejo Vamos a ver Ahora empieza el rollo De... De la funda De la funda esta Vale Ah, muy bien No, 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 no Ah, vale Ah, vale Está allí Ay, cómo va No te tengo él Sí, sí Yo nunca he venido A ver Mira la tía Mira la tía ahí arriba Sí, está mirando Ay, qué bien A ver Ah, qué bien Ah, cómo va a saltar, eh Sí Sí Sí, qué bien Sí Vale Seguimos Muy bien Muy bien ¿Y ahí? Ah, sí, es que es el sí Seguimos Sí 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 Vale Ya, te quedo te queda aquí corta, corta vale, vale, vale corta, corta, corta corta, corta, corta venga vamos a estar esto toma ya corre, corre, corre miralo muy bien este cero no le va a adorar nada me quedo abogado me quedo abogado me quedo abogado yo estoy abajo le he transportado me hago yo ahora el parco hacia abajo y ya está esto no lo tenemos es que pate de alguna zona tienes murales, eh Bueno, la tía está todo feliz, mira. Vamos, ábrala. Sí, sí, ya sé. Ahora sí. Corre, 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 corre. No, no, no. Espérate, espérate. Esto no ha pasado. Que no, que no. Qué listo, eh. A ver, te parás, te parás. Vale, gramo. Ahí está. Vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos. Ya nos vemos. Corre, veo, evasión. Mira a chicas ya, las chicas. Evacúe la isla. Tiene un implante en el lomo. Lo seguiré desde la sala de control. Toma. Bueno. Buen nivel, ¿no? Un nivel. Un trofeo y todo. La vamos a dejar aquí, ¿no? Vamos a dejarla aquí. Perfecto, tío. Perfecto. Así que suscribirse. Dale like. Paraguay. Y a ver si os gusta. Y continuamos. Ya está acabado. Vamos a ver lo que es la clasera. Si, lo que hemos ganado. Sí. Mentida por cierto. Tampoco nos hemos centrado mucho esta vez en coleccionarlos tú. Claro. Y lo veo las monedas. Esto es más complicado. También había muchos personajes que no estaban en juego. Claro. Vale, lo que hablo en todo es una. Son muchos. Sí, sí. Muy bien. Y a lo mejor conseguimos también el dinosaurio. Sí, los dos que monta ahora, ¿no? O... Ahí está. Los vehículos. Los vehículos. Los que no hemos cogido. Es que no me suena. Es que esos vehículos no me suena. No, son los de los que hemos visto en la cinemática. Mira. A coger ATN. Dinosaurios. Debloqueados. Me la tenemos uno. Tomaaa. Perfecto. Ladrillos. Pues toma el ladrillo. Bueno. Pues lo vamos a dejar aquí. Pues lo vamos a dejar aquí. Así que suscribirse. Darle like. Y nada. Y comentar. Poner comentarios. Claro, claro. Vamos a ir subiendo Lego. Y luego ya veremos. Veremos que iremos subiendo más. Pero vamos. Espero que os guste. Y nada. Y algunas sorpresas espero. En un futuro. Claro, claro. Hay algún juego interesante. Siempre hay sorpresas. Aquí en este canal siempre hay sorpresas. ¿Verdad JJ? Sí. Claro. Pues nada. Pues lo vamos a dejar ahí. Esto pinta muy bien. Pues sí. Venga. Chao. Chao.